Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Como habíamos prometido, Pedro Pérez de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, en este último bloque de Mundo Agro, nos habla acerca de lo que va a ser el remate de la firma Consignaciones en Cruz del Eje. Oportunidad de la fiesta provincial del terreno. Una fiesta tradicional que tiene prácticamente un cierre de lujo. Remate especial de terneros. Así lo explica Pedro Pérez. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Pedro, se viene la fiesta del ternero en Cruz del Eje, un clásico en donde Consignaciones Córdoba, como siempre, va a estar presente. Así es, 14ª fiesta provincial del ternero de Cruz del Eje. De Cruz del Eje alrededor, porque ocupamos un eje bastante grande entre el límite con La Rioja y todo el noroeste, centro y norte de Córdoba. Te diré que tenemos la vispera un gran remate, por lo menos de las tropas confirmadas hasta ahora, vamos a tener unos 1.500 terneros, marca líquida espectacular, de las distancias, te diré, más importantes de ahí en la zona. Va a ser un concurso bastante bueno en cuanto a calidad. Así que, bueno, con todo el entusiasmo para este próximo viernes 7 de abril, la primera semana de abril. Y, bueno, vamos a ir invitándolo a medida que va pasando, transcurriendo el tiempo hasta el remate, con mejor detalle de lo que va a entrar y demás, pero va a ser un gran remate, sin duda. Bien, la característica, generalmente, suele haber muy buenos terneros. Mirá, yo te diré que va a ser un 90%, 95% casi todo ternero. Por ahí evitamos alguna tropa de vaca, vaca con cría, sin embargo, no vamos a parar una tropa para si alguien tiene que completar con alguna vaca y demás. Pero la idea es que sea en un 100% de la fiesta del ternero, el concurso del ternero, así que no vamos a estar muy lejos de eso. En Córdoba, los que educan y estudian no pagan boleto. Por sexto año consecutivo se pone en marcha el Boleto Educativo Gratuito. Un gran programa educativo que beneficia a miles de alumnos, maestros y personal no docente de toda la provincia. Para tramitar tu boleto, primero tenés que crearte un usuario de Ciudadano Digital. Después, ingresá a boletoeducativogratuito.cba.gov.ar y hace clic en nuevos beneficiarios. Ya sea para renovar el de años anteriores o para obtenerlo por primera vez. Imprimí el formulario, hacelo certificar en tu colegio o universidad y presentálo en los lugares habilitados, disponibles en el mismo sitio web. También podés retirar el formulario en las boleterías 140, 141 y 142 de la nueva terminal de Omnibus o en la Agencia Córdoba Joven, Avenida Hipólito Yrigoyen 494. Los boletos se pondrán en vigencia con el inicio de clases de cada nivel educativo. Más información en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar Boleto educativo gratuito, un programa implementado por el gobierno de la provincia para que todos puedan acceder a la educación. Córdoba entre todos Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerda usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Será hasta la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro Mundo Agro